Bienvenidos, chavales, a Placos 3, a un modo de juego que no se suele jugar mucho y no se ve mucho por YouTube, salvaguarda, y bueno, vamos a intentar, lo que se pueda, reventar un poquito, si, deja aquí la gente un poco, que tenéis que joderme a mí la vida, que yo no os he hecho nada, coño, para que me jodáis así. Y me lo quitan, y me lo quitan, hay una baja furiosa que me iba a hacer, pero bueno, vamos, estamos reventando lo que yo quería, o sea, me da igual morir las veces que sea, yo lo que quiero es reventar, reventar, yo no te voy a curir, que te mate, hijo de puta, eso por joderme a mí. Vamos para allá. ¡Hala, que acampado, chavales! Ni la había visto, que me estaba disparando, pero bueno, ya nos hemos sacado una muy buena, que me he sacado un sanguinario, por cierto, y no he conseguido el UAV, un poco raro, pero bueno, esos van por ahí, yo voy a ir por aquí. ¡Y arriba! Vale, dos ráfagas, eh, o sea, no, dos ráfagas, no, le he metido dos escopetazos y no ha muerto, eh, ojo que a la M8, que es, mata de lejos solo, y ahora te mata también por, como sea, o sea, cuerpo a cuerpo, mata más que una escopetilla, cuidado, veis los que suben aquí, cuidado aquí los que suben, y los que vienen por acá. Cuidado con los que suben, que te han tirado, tío, una cegadora, y no quiero jugarme, me han jugado, vale, va. Vamos a irnos por aquí, vale, vamos a ir por aquí, por el medio, que creo que puede ver que no, no viene nadie. Vale, viene alguien por el medio, lo sabía, tiramos por aquí, vale, ese los mata, vamos a ver si por aquí viene alguno, parece que va a venir uno, que quiere morir, vamos a ir por aquí arriba, a ver que tal, nada. ¡Oh, qué liada! ¡Oh, qué liada, por Dios! ¡Oh, qué liada, por Dios! ¿Cómo estamos reventando? Tú, si quieres pasa, yo no voy a pasar, yo me voy a esconder aquí, a ver si quiere venir alguno. ¡Le invito, le invito a pasar! ¡Aquí, por Dios! Creo que viene alguno más, vale, vienen muchos más. Sal tú, si quieres. Perfecto, por aquí. ¿Más no quiere venir uno por aquí? No, vienen por abajo, por la derecha. Vale, yo ahí no me asomo, ni de coña, vale, yo cubro por aquí, chatos. Estoy por meterme en el respawn, pero es jugársela demasiado, aquí viene un juego de MP. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, chavales? A ver, si nos la jugamos o qué. Uff, uff, es jugársela demasiado, eh, por ahí. Vale, ahí está, una máquina de guerra, a ver si podemos... Tenemos un centinela que nos va a ayudar muchísimo. Ahí no la hemos sacado, no la hemos sacado, viene otro por aquí, viene otro por aquí, viene otro por aquí, viene otro por aquí, que quiere morir, que acabe ya por Dios, que lleva una racha muy buena aquí. Vale, 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 34-7 en la primera ronda, por favor, qué bestialidad, ¿no? Ahora nosotros atacamos, así que no sé por dónde voy a poner la torreta, me imagino que la pondré ahí arriba, para los que pasen por el medio, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Así que bueno, chavales, está siendo muy interesante la partida, me estamos reventando lo que yo quería, a ver si podemos sacarnos una rachita grande, que llevo buena racha, eh, que no... Y arma, o sea, es que voy a saco, y pim, pam, pam, pim, pam, pim. Solo que atacamos ahora y atacando es más difícil, y a ver si nos pueden ganar ellos esta ronda, así... A ver, yo voy a matar, o sea, esta partida me voy a ganarla, perderla, lo que sea. Yo voy a atacar, y que sea lo que Dios quiera, voy a poner esto ya aquí. Ahí estamos. A ver, ese compañero está cubriendo por la izquierda, yo cubro por aquí, y esperemos que no nos lo reviente mucho. No, no me vas a matar, no, no me vas a matar, quédate, por Dios, vale, gracias, vamos a ir por la izquierda, va, vamos a rodearles un poquito. A ver si nos podemos meter rápido en su respawn, y joder, que es la vida, vale, ese ha muerto y creo que han puesto ahí colmenas para dar bien de él. Han tirado aquí una bomba. ¿No la jugamos o qué? Nos hemos jugado, implacable, sale bien, perfecto. Que siga este si quiere por aquí, que lleva un largo, coño, lleva un largo, jugatela, chato. Deberían de ganar ellos aquí, si queremos sacarnos una buena rochita. Aquí han matado, aquí han matado, vale, fuera, fuera, fuera. No la jugamos, salimos por aquí, me viene uno por detrás, mátalo, quítate. No, normal, vale, buena, 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 buena. Tiramos aquí. Vale, tiramos UAV, que esto nos vendrá muy bien, cara al futuro. Vale, te asomás tú. Oh, y paró aquí la racha, pero una racha muy bestia, ha sido muy bestia, me ha encantado. Pero bueno, no ha podido ser más. Quita, 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 uf. Vamos a intentar aquí ya liarla en su respawn ahí a punta pala. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué podemos sacar? Vale, buena, uno ahí. Nos hemos cargado, vamos a dar otra vueltecita. Rica, 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 rica. Uh, qué tiraco me acaban de meter. Que yo juraría que la primera le tendría que haber entrado, pero bueno, vamos a ver si... Yo quiero perder esta ronda, o sea, quiero perderla. Vale, 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 nos están matando. Vale, buena y cabeza, eso es lo que yo quería, cabeza, una cabecita. Uf, uf. Aquí estamos pillando un poco. Así que vamos a hacer otra vez la de rodear por la izquierda. De izquierda a derecha. Vamos a intentarlo. Matamos a la guadaña. Vale, y hemos ganado, vale, 2-0. 47 de 10 está bastante bien. Y nada, chavales, pues espero que os haya gustado. Y si es así, dejad un buen like. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto, chavales.